No, fotomulta no hemos hablado de fotomulta, no hemos hablado de fotomulta, hemos hablado sí de radares que entrarán en operación en diversos puntos de la ciudad. Bueno, en este momento lo que se tiene previsto es el tema de los radares, ¿no? De los radares que detecten aquellos vehículos que no respetan los límites de velocidad permitidos, no solamente en las áreas de flujo continuo, porque hay otras áreas como las escuelas, hay otras áreas como dentro de las colonias, pues donde también son otros límites de velocidad que se tienen que atender. Hay un tema así de para que entren los radares en operación, que haya más radares en la ciudad y precisamente lo que busquen es precisamente que quienes conducen y no respetan los límites de velocidad, pues que sean sancionados va a ser cero tolerancia. Estamos por mandar una iniciativa, en este caso para presentarla al ayuntamiento, una modificación a la ley de movilidad, posteriormente para enviarla al Congreso y donde pues vamos a solicitar armonizar el Código Municipal con la ley de movilidad del Estado de Aguascalientes y precisamente buscando que quien no respete los límites de velocidad, se le pueda retirar la licencia o se le pueda retirar la placa del vehículo. En lo que subsana su sanción. El reglamento de movilidad no lo permite, pero necesitamos armonizarlo con la ley estatal precisamente para evitar que quienes cometan este tipo de faltas encuentren ahí una medida o encuentren una salida para evadir la sanción, para evadir la infección. ¿Y por qué? Pues porque lo que estamos buscando es que quien no respete el límite de velocidad, se le pueda retirar la placa o se le pueda retirar la licencia de conducir hasta en tanto no subsane la sanción administrativa.